Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Ley y Orden. Recuperamos hoy nuestro plató y vamos a comenzar el programa hablando de ocupas y de desocupas. Pero todo esto será en 20 segundos. ¡Comenzamos! ¿Cuánto cuesta echar a un ocupa de una vivienda ocupada? Hoy vamos a hablar de este tema y es que echar a un ocupa en España de forma legal oscila entre los 10.000 y los 20.000 euros aproximadamente. Según varios portales especializados, el tiempo que transcurre desde que el propietario interpone la demanda de desahucio por precario hasta que se produce el lanzamiento por una orden judicial es de unos 8 meses de media y los costes se disparan. Un abogado puede cobrar unos 1.500 euros, 400 en procuradores y a todo ello hay que añadir 300 de cerrajero, acta notarial de entrada 300 euros más y los costes de reparación de daños ocasionados y el dinero no cobrado por esta explotación de la vivienda. Es decir, el tiempo que esta casa hubiese estado alquilada. Hoy en nuestro programa tenemos un invitado muy especial, se llama Juan Manuel Quintanilla, pero a todo el mundo le conoce como El Quinta. Llega directamente desde el corazón de Corea, de Can Rodó. Es un hombre par con palabras, rostro serio y cara de pocos amigos. Es el terror de los ocupas. Juan Manuel Quintanilla, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Juan Manuel, antes de entrar en materia, ¿sorprendido de la repercusión que tuvo el reportaje en última hora de los stop ocupas? Sí, bueno, estamos muy sorprendidos porque de todas maneras no estamos acostumbrados a esto y ha sido muy fuerte y estamos muy contentos. Ha llegado hasta la península y sí, la verdad es que estamos sorprendidos de todo esto. El reportaje tuvo una gran repercusión mediática, muchísimas visitas en la web, además de todo España, y ha generado un debate. Un debate en el que están los que están a favor y los que están en contra, pero la mayoría de personas están a favor de que haya empresas, de que echen a los ocupas y se ponen con una patada en el culo mucho mejor, que es lo que opinan. ¿Perciben que la gente, el ciudadano de a pie, ya está cansado de estas ocupaciones? Sí, no, la gente está muy cansada y aparte también tienen miedo, es un entrecansancio, miedo y no entienden por qué la policía no puede desalojar, o sea, no entienden por qué la ley los ampara. Entonces es una mezcla entre miedo y cansancio total. ¿No es muy raro que en otros países como Alemania, Francia, Italia, cuando hay una ocupación, 24 horas están fuera y aquí en España se permite todo? Bueno, la ley en España es como está, o sea, la ley en España es diferente a todas. Para que los espectadores se hagan una idea clara, ¿qué diferencia encontramos entre una ocupación, entrar en una casa ocupa y no pagar un alquiler, es decir, un moroso? Bueno, yo esto lo divido en varias partes, o sea, él ocupa el que entra en tu casa o en una vivienda que no vive nadie, cambia la cerradura y él sabe lo que está haciendo perfectamente, o sea, él sabe que está cometiendo un delito y él sabe las consecuencias de eso. Él va a esperar un año, va a esperar dos años y va viviendo así, o sea, y luego están los que no pagan el alquiler, hay dos tipos de personas que no pagan el alquiler. Yo los catalogo en buena fe y mala fe, está el de mala fe, que dice, bueno, pago la entrada del piso, me quedo un año, un año y medio hasta que me echen y a verlas venir y otra vez lo hago. O estoy un año pagando el alquiler y decido dejar de pagarlo, estoy otro año sin pagarlo y si me puedo pagar un viaje a Miami, pues mucho mejor. Y luego está el que le tocas a la puerta, pero este lo ves fácil, le tocas a la puerta y lo primero que te dice, no, no pasa, y te explica la situación, que a lo mejor ella está en ERTE y él no tiene trabajo o hay una enfermedad de por medio, incluso te abre la nevera y te dicen, mira, es que tengo un cartón de leche. Entonces a esta gente lo que hay que hacer es negociar con la propiedad y buscarle la mejor solución para ellos, o sea, pero esto es el caso muy pequeño, o sea, el 95% son gente que no pago porque no quiero. Son expertos en la ocupación. Entonces nosotros si llegamos, por ejemplo, a una ocupación que es ese 5% que nos ha explicado el dueño, que es otra historia, y llegamos allí y vemos lo que hay, entonces ahí hay que solucionarlo de otra manera, con asuntos sociales o buscarles una solución digna. Quinta, ¿existen muchas viviendas ocupadas en Baleales? Nosotros por las llamadas que tenemos y desde que empezamos esto, a informarnos y a montar la empresa, y creemos que sí, creemos que hay bastantes. No sé exactamente el número, pero hay, sí que hay bastantes. Bueno, hay que recordar que en el año 2018, 2019, perdón, se denunciaron unas 300 en Baleales, que están denunciadas. Hay que poner todas las que estaban ya de atrás y que vienen arrastrándose. Juan Manuel, ¿es cierto que detrás de las ocupaciones muchas veces hay bandas organizadas que hacen negocio con la gente precaria? Bueno, yo esto creo que es más en la península, una mafia organizada en la península que sí que se dedican a esto. Aquí al final yo creo que son tres amigos que se dedican a abrir casas, cambiarle la cerradura y venderte la casa por mil euros. Que el que la compra también lo sabe, o un chalet por tres mil. Entonces, yo no creo que sean bandas organizadas porque son grupos muy pequeños, de dos, tres personas, cuatro personas. Entonces, bandas organizadas en la península sí que... O sea, aquí al patadón y mil euros por la casa. Sí. Y te engancho la luz también. Sí. Madre mía. ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Cuál es el procedimiento de actuación de Stop Ocupas? Nuestro procedimiento es la negociación. O sea, a ver, nosotros no hemos inventado la Coca-Cola. Esto se ha copiado de una empresa que es Daniel Estevez, de Desocupa, es el que lo inventó y todo lo demás vamos detrás de él. O sea, pero en la negociación. O sea, llegamos a la casa y vemos el tipo de Ocupa que es y a partir de ahí empezamos a... Él sabe que se tiene que ir. O sea, esa es la mejor manera. Si hay que ir con abogado, se va con abogado. Si hay que hablar directamente con él y si hay que llevar un psicólogo, pues se lleva un psicólogo. Pero al final se tiene que marchar. Sí, pero es una... Pero normalmente la gente lo entiende. Cuando ya ven una empresa de desocupación, ya saben que se van a ir. Sí, porque está como de moda. O sea, y saben lo que hay. Saben que al final todo el mundo está saliendo. Que al final no quieres salir porque no quieres salir, pues controle acceso. ¿Son ustedes muy caros? Bueno, muy caros depende de cómo lo mires. Es lo que estabas diciendo tú antes. Si yo tengo la casa cerrada un año y medio, así 100 euros de alquiler, más luego tengo que pagar abogado, tengo que pagar procurador, tengo que pagar cerrajero y seguramente tengas que pagar una reforma bastante alta. Sí, porque hacen destrozos los ocupas. Normalmente sí. Entonces, es lo que tú estás hablando. Se puede ir entre 15 y 20.000 euros. Si nosotros llegamos en 3.000 lo podemos arreglar, pues haz las cuentas. ¿Se han encontrado desastres en las casas cuando entran? O sea, que se hayan llevado allí... Hay casas que sí, casas que no. Hay casas que se han llevado hasta el cobre de las tuberías, destrozos... Les da igual. Pero es un tipo específico de ocupas, que hay muchas clases de ocupas. Algunos detractores les llaman matones de discoteca. ¿Les ofende que les llamen así? Bueno, aquí solamente puedo hablar por mí, no por los demás, no sé si les ofende. A mí, la verdad, no me ofende ser el mismo matón de discoteca que cuando has tenido un problema con un borracho te lo he solucionado, que cuando he salido a las 6 de la mañana y había una chica o un chico en coma tílico que tiene que esperar hasta las 8 de la mañana que venga una ambulancia para que no le pase nada, o el mismo que ha desalojado un incendio. O sea, si eso es el matón de discoteca, estoy orgulloso de haberlo sido durante muchos años. ¿Qué dicen los dueños de las casas cuando se recupera y se la devuelven? Nos quieren como hijos. ¿Nos quieren como hijos? Nos quieren como hijos. O sea, el último que le devolvimos la llave, cuando le dimos la llave, dijo... Hostia, es que me habéis devuelto mi puta casa. Es que, claro, es que... es que fastidia mucho, ¿eh? Que te quiten tu casa y... Claro, porque hay gente que tiene casas que son como muchas, que llevan toda la vida ahorrando para tener esa casa para su jubilación o para su hijo. Y llegan y no saben. O sea, no saben por qué no tienen su casa. Ya. ¿Qué tipos de ocupas se han encontrado ustedes? De todas clases. Desde toxicómanos que usan el piso para drogarse y dormir, desde gente que lo usa para venta de drogas, desde gente que lo alquila para prostitución, de todo. Es que... Auténticos desastres, ¿eh? Es un mundo. Ustedes afirman que el 95% de los casos, más o menos, se solventa, se soluciona, pues con una negociación amistosa. ¿Me podría decir en qué consiste? ¿Qué les dicen a los ocupas para que se vayan? Bueno, nosotros llegamos y ellos saben perfectamente que... Saben lo que hay. O sea, saben que están en una casa que no es suya, que es ilegal y que van a tener muchos problemas. O sea, van a tener problemas con la justicia, van a ser toda clase de denuncias. No le entiendes si será un control de acceso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si tienen una pista de sentido común, dicen, bueno, dame 24, 48 horas, déjame sacar las cosas y buscan otra opción. La otra opción que buscan, pues no sé cuál es. Pero... Otra casa. Esto es como decía un ladrón, decía una vez, yo voy a una casa, veo una con alarma y otra sin alarma, ¿para qué me voy a complicar la vida con alarma? Ni más ni menos. Pues esto es parecido. ¿Son ustedes un grupo criminal o un grupo neonazi? O algo así, porque se ha habido por internet que si son neonazis de extrema derecha... Bueno, lo de grupo criminal, empresa de grupo criminal, ya nos lo han dicho ya varias veces y creo que se están equivocando porque no somos nosotros la empresa criminal. Es otra empresa que hay, que seguramente eso será de entrevista en algún día que tengáis que hacerles a ellos. Y sobre neonazis, bueno, a lo mejor lo somos, pero seramos modernos. Porque tengo tres negros, un argelino, un gitano, un italiano y yo que soy medio tonto. O sea, neonazis modernos, ¿eh? Sí, vamos. Sí, no tiene sentido. En el momento que ustedes expulsan a los ocupas de la casa, tengo entendido que montan a veces un control de acceso o que incluso contratan seguridad privada, dado de alta por la Policía Nacional, ¿es cierto esto? Sí, nosotros, bueno, valoramos cuál era la mejor empresa de seguridad privada que había en Palma, contactamos con ellos y en ese momento ellos dan aviso a seguridad privada, contactamos con Policía Nacional diciéndoles que vamos a hacer este desalojo y a partir de aquí ya... Y a partir de ahí... Para acabar, Juan Manuel, ¿qué le diría a los ocupas, esta que es su cámara, ¿qué le diría a los ocupas que estén viendo el programa? Si nos veis llegar, haz de las maletas. Pues, dicho que da, Juan Manuel Quintanilla, muchísimas gracias por haber venido y les deseamos mucha suerte. A vosotros. Hoy este programa está de enhorabuena y es que nuestro abogado de cabecera, Eduardo Luna, ha sido galardonado con el premio al mejor abogado en la categoría de Derecho Penal por la prestigiosa revista jurídica de ley. Vamos a ofrecerles ahora el momento de su proclamación. Hay que recordarles que se hizo de forma online, telemática, por las medidas de la COVID-19. Este evento siempre se realiza o suele realizarse en uno de los mejores hoteles de Madrid, en una fiesta, en una gala que este año, repito, fue suspendida y se han tenido que adaptar a las nuevas tecnologías por el tema de la COVID-19. Pero desde aquí queremos enviarle un fuerte abrazo y desearle toda la suerte del mundo y además felicitarle a nuestro abogado de cabecera que es el mejor de España. Miren el momento. Con una fuerte presencia en medios de comunicación, el siguiente galardonado especialista en Derecho Penal es un habitual de las tertulias jurídicas. Colabora con varios espacios de prensa, radio, televisión, publicaciones jurídicas, donde analiza la actualidad legal desde una perspectiva técnica. El Premio Nacional de Ley 2020 en la categoría de Derecho Penal es para el abogado don Eduardo Luna Álvarez. Muchísimas gracias por el premio. Estoy tremendamente agradecido. La verdad es que cuando recibes un galardón como este te llena de orgullo y de satisfacción y por lo menos dices bueno, hay algo que estoy haciendo bien. Aunque todos los que nos dedicamos a esto sabemos que realmente el mérito no es nuestro. El mérito al final es de nuestro equipo, es de la gente que trabaja con nosotros, es de los clientes que confían en nosotros y sobre todo de nuestras familias, que nos aguantan horas de estudio, que nos aguantan momentos de estrés, que nos aguantan esas ausencias en las que tenemos que estar preparando los asuntos. En definitiva, muchísimas gracias por este galardón y no quiero dejar pasar esta ocasión sin agradecer sobre todo a la organización este enorme esfuerzo que está haciendo en esta situación tan complicada. Nos hubiera gustado a todos vernos, reunirnos, conocernos en persona, pero desgraciadamente la situación no la ha permitido. Esperemos que en la gala del próximo año podamos estar ahí con todos vosotros para darnos esos abrazos que hoy mandamos de forma virtual. Así que desde Mallorca, muchísimas gracias por este galardón que creo que es la primera vez que recae en Mallorca y esperemos que no sea la última. Muchas gracias. Nuestro próximo galardonado es un despacho de... Hace unos días el Cuerpo Nacional de Policía, concretamente el grupo de estupefacientes, tanto el grupo 1 como el grupo 2, junto con Vigilancia Aduanera, realizaron uno de los mayores alijos de hachís de toda España. Y es que las circunstancias de la vida han querido que uno de los mayores alijos de hachís de la historia de España fuera interceptado e incautado por el grupo de menudeo de Palma. Tal y como les adelantó última hora hace unos días, lo que sucedió es que agentes del grupo 1 del Cuerpo Nacional de Policía, del grupo 1 de estupefacientes, en colaboración con Vigilancia Aduanera, recibieron una alerta de las autoridades policiales de terceros países en las que les comunicaban que Mallorca se había convertido en base de escala de una red internacional de contrabandistas búlgaros. Nada más iniciarse la investigación, los policías descubrieron que se encontraban ante una de las organizaciones más importantes de entrada y distribución de hachís de toda Europa. Tras solicitar las pertinentes autorizaciones judiciales, se practicaron los correspondientes seguimientos. Aquí llega el momento, el jueves día 24, en colaboración con otras unidades policiales y bajo la tutela de la Comisaría General de Madrid, se abordaron los veleros cargados de droga y se procedió al arresto de seis personas. Durante el operativo se incautaron 35 toneladas de hachís, se dice rápido, 35 toneladas de hachís y el precio de mercado de la droga incautada está valorado en más de 45 millones de euros. Hay que recordar que la sustancia intervenida, según los expertos consultados, es de un nivel muy alto debido a la gran calidad del producto. El coste supera los 1.900 euros por kilo. De las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional de Palma, se desprende que la organización organizaba numerosas travesías con la intención de nutrir de hachís a todos sus distribuidores. La droga llegaba desde Marruecos en veleros de alto standing. Se valoran en 5 millones de euros y estos veleros llegaban a la costa mallorquina y una vez aquí se realizaba lo que ellos denominaban una escala técnica. Repostaba la embarcación, descansaba la tripulación y ponían rumbo a su destino final. En algunos casos era Canarias, en otros Algeciras, Cádiz, para su posterior distribución por toda Europa. El dispositivo estuvo integrado por 4 patrulleros, un helicóptero, un avión de vigilancia aduanera y el Ban Meteoro de la Armada que se suman a la investigación desarrollada durante meses por los efectivos de la Policía Nacional y Agencia Tributaria de Baleares. Están ustedes viendo imágenes policiales facilitadas por el Cuerpo Nacional de Policía y Vigilancia Aduanera de los asaltos y también de la posterior rueda de prensa que se realizó sobre este tema. Tengo 25 años y actualmente estoy trabajando de Vigilante de Seguridad en la Catedral. Viendo el abanico amplio que tenían aquí en Ideas pues me decanté más a la opción de querer estudiar para poder trabajar el día de mañana en Patrimonio Histórico que la verdad el tema de Historia y todo pues me encantaba y el estar ahí en la Catedral en un gran patrimonio como es de aquí de nuestra isla pues ha sido maravilloso y sinceramente agradecido estoy eterno a Ideas por haberme ayudado a estar aquí trabajando en la Catedral. El Ayuntamiento de Inca ha contratado un servicio de vigilancia privada con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en la actualidad por la COVID-19. La medida se está realizando de forma temporal y se ha ejecutado una vez que la delegación del gobierno ha autorizado dicha tramitación. El personal de seguridad vigila la zona del polígono de Camp Mergerie la urbanización de Sermita todo ello desde las 21 a las 7 de la mañana y de forma paralela también se dispone de un servicio especial de control en el Parc del Cerral de Sermonges se aplaza el Parc de Pueblo 2 el Parc y los Baleas la plaza de Ciudad Lompoc y Spuch de Santa Maddalena otra de las funciones del personal de seguridad privada es la verificación periódica de los edificios de carácter municipal sus funciones en todos estos casos serán la de prevención control y vigilancia como el acceso a los parques o a las reuniones de más de 10 personas en caso de detectar alguna situación conflictiva tienen órdenes de avisar a los cuerpos de seguridad de la ciudad a la policía local y a la guardia civil están ustedes viendo ahora imágenes de la inspección que realizó la unidad de seguridad privada del cuerpo nacional de policía a este servicio y la entrevista que tuvo tanto con la policía local como también con los propios vigilantes seguimos en ley y orden nos ponemos mascarilla porque no podemos mantener concretamente la distancia de seguridad porque tenemos más invitados de lo habitual y porque si no lo hiciéramos pues los invitados tendrían que aparecer en el mayor cadáver en bulletin que están aquí al lado los vecinos Juan Ibarra Juan Ibarra Juan Ibarra Inés Ibarra Inés Ibarra Inés Ibarra directora de Ideas muy buenas ¿Cómo estás? Muy bien muy bien tanto tiempo que ya me confundí hasta con mi hermano con tu hermano es que con la mascarilla por cierto mascarilla Ideas mascarilla Ideas estoy haciéndome aquí publicidad y tal y Juan Toro director de seguridad y gerente del grupo CAIC muy buenas ¿Cómo estamos? Todo bien Bueno pues ante nada Juan ¿Qué son las patrullas de vigilantes de refuerzo policial? Bueno pues básicamente es un servicio bueno novedoso porque no había existido hasta ahora esa autorización por parte del ejército del gobierno está amparada por el tema COVID-19 pero básicamente lo que hacemos es un poco dar apoyo a los lugares donde las patrullas de policía local o incluso en el municipio las patrullas de guardia civil por el poco volumen de personal que tienen o las carencias que hay en este momento pues podemos ayudarles en labores que son propias de la seguridad privada Se trata de una medida pionera en toda España que arranca en Inca ¿Cómo surgió este proyecto? Pues si básicamente bueno tenemos un contrato con Inca en otros sentidos hacemos las ferias con ellos y había esa carencia de unidades de policía local al mismo tiempo igual guardia civil por las carencias que tiene de patrullas en zona pues se creaba una inquietud de que había lugares que no había mucha presencia de personal uniformado la opción nuestra era plantear esa patrulla que básicamente es en lugar determinado si que sean cerrados la capacidad o la posibilidad de estar vigilándolos y darles esos apoyos en tareas que la policía local pues podíamos dedicar a otra cosa a labores más reactivas Bueno antes de seguir vamos a ver el vídeo de cómo funcionan estas patrullas Creo que eso es una aposta que ha hecho el Ayuntamiento para reforzar el nuestro el servicio policial durante las horas de la estona de la noche es cierto que los últimos meses hemos tenido un número de incidencias bastante elevado y los recursos propios de la policía local los hemos de destinar a las cosas más reactivas las incidencias que nos demandan el ciudadano y este reforz de seguridad privada pues nos ayuda a hacer una tasca más preventiva que es esta vigilancia de edificis públics y esta vigilancia de parques municipales que por desgracia el volumen de feina fa que no puguem que no puguem assolir fan una tasca preventiva fan una revisión una revisión y una supervisión y una vigilancia vigilancia de edificis públics y de parques municipales y evidentemente están bajo responsabilidad de la policía local o sea en el caso de que la policía les haya de menester como reforz por una incidencia efectivamente todo en regla y cada semana s'ha de pasar muchas gracias muchas gracias bueno hemos visto cómo funcionan Juan hay otros municipios interesados en este tema si la verdad es que si ha sido bueno al salir en prensa y tener bastante en red bastante repercusión pues ha habido más municipios que se han interesado y han pedido información al respecto hemos hablado ya hemos hablado con Campos hemos hablado con Poyensa y hay más municipios en los que estamos entrando en conversaciones con ellos simplemente porque es un apoyo es un poco explicarles que no nos metemos en labores propias naturalmente de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ni nada parecido simplemente es adaptar la normativa que tenemos en seguridad privada para dar un poco más de visibilidad a esa seguridad en la calle y que creamos ese ambiente de seguridad dentro de la ciudadanía Inés desde la asociación de vigentes de seguridad como vicepresidenta ¿cómo valoráis la incorporación de personal de seguridad como refuerzo a cuerpos y fuerzas de seguridad del estado? nosotros lo valoramos de forma muy positiva Julio porque es además de otro servicio donde entra la seguridad privada consideramos que están haciendo también una labor de prevención porque quieras o no todo esto que hemos hablado mucho tiempo sobre los botellones que la gente cierra aquí a la una de la mañana pero luego terminaban en la calle haciendo los botellones hacen también una labor de prevención ellos no entran en ningún momento en las funciones de la seguridad pública pero que sí son los ojos de donde no puede llegar muchas veces la seguridad pública por falta de de policías quedamos claro no se privatiza no se privatiza en absoluto simplemente son un apoyo que tienen y además por eso lo valoramos de forma muy positiva siempre hemos hablado que aquí en Palma por ejemplo la carencia que hay de policías también creo que hay como unos 200 policías para amortizar toda la cantidad de jubilaciones que está habiendo en este caso en Palma también por ejemplo podría ser un municipio que funcionaría súper bien porque vemos o por lo general los parques si sales a la noche parque wifi se riera todo y que no llegan entonces la seguridad privada en ese sentido para prevención para ayudar y para pero de forma siempre colaborando no no sé como bien decía Juan no se meten en las labores de la policía no se está privatizando la seguridad que es lo que en principio se podía decir no 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 en absoluto ¿cuáles son las funciones de estas patrullas? pues realmente las establecidas en cada ayuntamiento nos marca una pauta en base a la problemática que tiene primero una cosa que quería comentar a raíz de lo que ha dicho es que es muy importante nosotros dependemos a todos los efectos de la policía local de cada municipio lo cual es muy importante para el vigilante porque esa dependencia hace que que se otorgue a ese vigilante la categoría de agente de la autoridad o sea su característica y eso es un paraguas muy amplio gobernativo y normativo o sea que cuando están actuando están bajo los bajo la autoridad de la policía local y son agentes de la autoridad claro tiene el carácter de agente de autoridad a efectos de en sus actuaciones nos cubre ese paraguas legislativo que tiene la gente de la autoridad es muy importante las funciones pues la que nos marca el municipio dependiendo de la problemática que tiene es verdad que las funciones de las patrullas se que están muy tasadas y comunicadas con anterioridad de la policía nacional pero bueno con esa comunicación después podemos jugar en el sentido de ver esos parques prevención de botellón prevención de delincuencia y es cierto que en cuanto notificamos acudemos cualquier tipo de incidencia en la zona que no sea nuestra simplemente en un traslado que nosotros no podemos actuar pero al estar comunicados con un cual que con la policía local se lo comunicamos de manera en todos momentos estáis comunicados siempre sería guaki con policía hay un briefing anterior a la inicio de la patrulla con el responsable de policía local que nos marca si hay una foto específica para esa noche se empieza la patrulla y estamos comunicados constantemente con ellos por si tienen algún tipo de necesidad o tenemos que comunicar nosotros algo que no pues seamos capaces de resolver o no tengamos esa capacidad legislativa después de resolverlo al principio había ciertas dudas de cómo reaccionaría la policía si lo aceptaría bien y tal pero parece que una seda o no si la verdad es que si ha sido un lujo sinceramente yo también vengo de guardia civil y a lo mejor creemos que esa inclusión de los vigilantes en el ámbito de una policía local podría ser complicada pero realmente es que no están viendo que son funciones digamos vamos a hablar de segunda categoría que la policía local perdía tiempo en hacerlas y realmente ahora pueden utilizar ese tiempo en las guardias más reactivas y de prevención de la delincuencia cada policía se encarga de vigilar y atender llamadas y ellos vigilan lo que son los polígonos las organizaciones Inés ¿cómo está siendo el trabajo de los vigilantes en tiempos de pandemia? está siendo complicado está siendo complicado porque son servicios ya también muy delicados ya entramos más a puntualizar ya no es cualquiera que mira un centro comercial sino que tiene que tener también otros tipos de labores como bueno como cuando todos nos vamos a un centro comercial un supermercado que ahora siempre hablamos de que hay más vigilante porque también tienen que estar previendo el tema de las las distancias de seguridad cumplir el aforo cumplir el aforo exactamente y en ese caso también se está comunicando mucho a seguridad privada al departamento de seguridad privada los intrusismos que pueden estar habiendo porque eso ha hecho que surgiera mucho intrusismo luego hablaremos de esto que lo tengo aquí apuntado ah mira muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien pues la verdad que se están formando cada vez más se forman en mucho en tema de habilidades sociales más que ya tanto la parte técnica de la ley y tal que eso ya estudian cuando van a ser vigilantes sino más en la parte de habilidades sociales porque quieras o no ahora tratan mucho más con el cliente y el cliente que ya no es tan agradable muchas veces sino que ponte la mascarilla no te escupo ahora tal está nervioso la gente está nerviosa entonces ellos tienen que también poder sujetarse porque al fin y al cabo son seres humanos y tienen que saber controlarse Juan ¿cómo estáis cómo está siendo el trabajo de vuestros vigilantes en estos tiempos? ¿complicado? sí complicado realmente bueno es difícil porque primero ha habido una bajada importante del número de vigilantes sobre todo en tema de hostelería porque ha habido por la pandemia en la que nos encontramos pero por otro lado hay un incremento de petición de estos tipos de patrullas o vigilancias incontinuas pues que está habiendo más robos de lo habitual en el ámbito hotelero pero bueno el trabajo ha sido complicado y en concreto en estas patrullas aún es más complicado porque es lo que comentaba Inés la formación es imprescindible en cualquier vigilante no vale para estar en un vehículo junto con un compañero vigilante también enfrentarse a cosas que salen en la calle no estamos preparados para eso como vigilantes entonces la parte de formación es muy importante ahora van a tocar muchos ámbitos y tienen que tener unos conocimientos que antes no eran necesarios y así lo hacen falta Inés certificado de noviembre totalmente completo completo y demanda desde septiembre está completo el certificado entonces hemos tenido que abrir un certificado nuevo para comenzar en diciembre que comenzamos el 14 de diciembre he traído una chuletita lo digo porque luego me criticas hasta el 22 de marzo del 14 de diciembre al 22 de marzo por las tardes de 15, 30, 20, 30 reforzamos con este certificado es uno extra que hacemos porque el de noviembre ya está completo a raíz de un poco de eso porque surgen estos tipos de servicios que antes no estaban y también la gente necesita formarse y prepararse de otra manera entonces por eso hemos abierto un grupo nuevo de todos es conocido los importantes cambios que ha habido en la unidad de seguridad privada de la policía nacional hay un nuevo inspector Alfredo Rodríguez conocido como Freddy toda la gente que trabajaba en sucesos lo conocemos porque era un inspector histórico además que estaba en extranjería en UPR una persona muy querida en la jefatura y bueno ha dado un giro a la unidad nada más comenzar más inspecciones más sanciones lucha encarnizada con el intrusismo ¿cómo valoráis esta nueva forma de trabajar desde la asociación? yo además de la asociación personalmente lo valoro de forma muy positiva porque realmente se ve que están actuando tú avisas algo a Freddy en este caso o a cualquiera de la unidad y comentas está pasando esto hemos detectado lo otro y al momento o a los dos tres días ya están actuando y además te dan un feedback de lo que está pasando no es que ha quedado tu tema ahí en el aire sino que te dicen mira hemos sido hemos detectado esto o no o si y tal entonces en este caso como hablábamos ante el tema del intrusismo se ha detectado mucha gente muchas empresitas digamos que han surgido de la nada o que han utilizado auxiliares de servicio para hacer labores y funciones de vigilantes de seguridad que no tienen el tip entonces a esa gente pues no puede ejercer como siempre lo hemos dicho sin una tarjeta profesional no pueden ejercer entonces a esa gente es un poco la que hemos ido y se le está sancionando se le está sancionando y se le está sancionando bien sancionado quiero decir no son multas baratitas sino que se la están jugando bastante poniendo a cualquier personal en un control de accesos o controlando el aforo y tal no puede ser es que cojan el primero que pasa por la calle y lo pongan a la visión a la puerta es que simplemente ellos porque pongan muchas veces se ponen una camiseta que pone staff o control creen que ya pueden hacer lo que quieran y claro pero es que no no están acreditados por el ministerio para ejercer ¿cómo se presenta la próxima temporada? porque parece que la cosa ahora con el tema de la pandemia cuando acaba pues que se presenta bien da miedo contestar a eso porque no sabemos pero bueno yo entiendo que sí gracias a Dios estamos hablando bueno que hay una una proyección con respecto a las dos vacunas que van más adelantadas que están muy avanzadas y entiendo que bueno que si realmente la previsión es esa empezar a vacunar a principios del año que viene de manera masiva pues entiendo que habrá una temporada pues más que correcta al año que viene que es muy necesaria porque realmente se está sufriendo hay muchos un golpe fuerte este año nosotros trabajamos en sectores casi nos dedicamos en exclusividad un tanto por ciento entre hostelería y ocio y naturalmente son sectores que han sido muy tocados un golpe duro para todo el mundo que haya una temporada el correcto año que viene por lo menos normalita es lo que hablábamos siempre que se habla de que los hoteleros lo han pasado mal pero todo lo que es la oferta complementaria y las empresas que están ahí también los eventos todos los festivales que se han suspendido o que se tuvieron que readaptar en vuestro caso en portugoliano que también lleváis pues se tuvieron que readaptar con la cantidad de aforo y tal y quieras o no te disminuye también el personal Inés ¿cómo se presenta la próxima temporada desde el punto de vista de formación de vigilantes? bien para nuestro punto de vista bien ya te digo hemos tenido que reforzar con abriendo un grupo nuevo todas las empresas de seguridad siguen con sus reciclajes Kaizen también y ya te digo que hacemos mucho el tema de se está tocando mucho mucho la parte tanto del COVID como el tema de manejo del estrés habilidades sociales porque todo el mundo está muy nervioso entonces a la primera saltan entonces las empresas están trabajando mucho esa que se llama habilidades blandas que antes no lo tocábamos tanto que antes era mucho más sistemático la ley de seguridad privada técnico profesional primeros auxilios y ahora un poco descubierta la parte formal vamos a ver el día a día de un vigilante qué pasa cuando viene uno y te dice no me pongo una mascarilla o lo que a todos los incidentes que hemos visto que han ido pasando desde en la intermodal a esa mujer que no quería pagar bueno todo lo que hemos vivido entonces ellos tienen que tener la capacidad de no ponerse primero a la altura de esa persona y segundo de poder reaccionar y poder prevenir cualquier mano izquierda mucha mano izquierda cuántos directores de seguridad del gerente del grupo Kaizen gracias a vosotros Inés Ibarra que no me equivoco gracias a ti Julio seguimos esto es ley y orden de la intermodal que no me equivoco no me equivoco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ejemplo, cuando decimos, ¿por qué si hay más coches hay menos muertos que antes? Lo dijimos antes. La sensibilización y las medidas represoras. Pero, por ejemplo, el vehículo. Es que no hay color. El vehículo ha mejorado en 25 años. Por ejemplo, yo me acuerdo que los neumáticos eran neumáticos con cámara. Tú ibas a normal, la rueda delantera pinchaba, ¡pum!, reventó. Esto ya no ocurre. Apenas. ¿Por qué? Porque ahora son neumáticos sin cámara. Son más seguros. Pinchas, pero tú no te enteras. Luego llegas y cuando subes, ¡ah! He pinchado. Sí, pero ha salvado la vida. Porque son neumáticos más seguros que antes. Viene igual que el ABS. El ABS es un... Todo suma. El ABS, en caso de frenada fuerte, es un antibloqueo. Anti-blocked system, que se llama. Entonces ha mejorado. El aire acondicionado. En sitios como España, en Mallorca en concreto, que tenemos meses de muchísimo calor. Entonces la pregunta típica. Sin aire acondicionado y 35 grados, el conductor tiene síntomas como si fuera alcoholemia. El tiempo de reacción aumenta, no mira los espejos. Por tanto, el aire acondicionado ha mejorado. ¿Y de qué forma? Luego, por ejemplo, todo lo que no era obligatorio en el vehículo y ahora lo es. El casco, los cinturones de seguridad, los sistemas de retención infantil. Pues por eso se dice que el vehículo ha mejorado mucho y ha contribuido a que haya menos muertes y menos accidentes. Luego está también la vía. La vía, por favor, por supuesto. La red de carreteras en España en 25 años ha mejorado un montón. Por ejemplo, lo que es el asfalto. La calidad del asfalto. Eso ha mejorado muchísimo. Luego, por ejemplo, algo tan sencillo como por ejemplo en Manacor, de Manacor a Palma. Por ejemplo, la carretera de Manacor a Palma era una carretera que cada año había 6, 7, 8 o 9 accidentes gravísimos con víctimas mortales. Bueno, ¿por qué? Porque era de doble sentido. El doble sentido, y eso es importante repetirlo, en las carreteras secundarias de doble sentido, ahí es donde se producen más del 80% de las muertes. Desde que Manacor a Palma se ha desdoblado, se considera de las vías más seguras de Europa. ¿Por qué? Porque no viene nadie de frente. Por tanto, igual que las rotondas de Sonsevera, Caramellor, 3 kilómetros, siempre había 2 o 3 accidentes graves cada año. Ahora hay 2 rotondas en los cruces, donde antes no había rotonda, y la rotonda, ¿qué hace? Que hace que freine velocidad y no haya accidentes graves. Por tanto, la vía que mejore, el vehículo que mejore. Y luego está lo que hemos trabajado en esos cursos, que es la sensibilización. ¿Dónde se realiza la sensibilización? En las autoescuelas. Se explica mucho mejor que antes. Hay más pruebas difíciles, por tanto, hay que prepararse más. Y eso es bueno. En las escuelas, los niños, los adolescentes, tienen materia de tráfico también en sus libros. Luego, por supuesto, los medios de comunicación, lo que estamos haciendo ahora. Esto hace 20 años apenas se hacía. Y ahora cada vez se hace más porque la gente ya entiende que eso es algo que tenemos que ir reeducándonos. Luego, dentro del curso, por ejemplo, se explica algo tan sencillo como la distancia frontal. La distancia frontal es una de las causas de muchas muertes o de lesiones cervicales. Porque no tenemos la distancia adecuada. Es una pregunta de examen. Como norma general, fuera de poblado, ¿cuántos segundos de distancia de seguridad tienes que mantener? Y la respuesta es 3 como mínimo. Y esos días que está lloviendo, pues un segundo más. ¿Y eso qué implica? Pues que tú sepas contar lo típico en inglés. Es lo de 1.101, 1.102, 1.103. Es decir, que si vas detrás de un vehículo, cuando la parte de atrás de un vehículo está a la altura de una señal, empiezas a contar 1.101, 1.102. Y si llegas antes de haber contado 1.103, es que vas muy cerca. Que es lo que ocurre en la gran mayoría de españoles. Que la mayoría de ellos no mantenemos la distancia de seguridad adecuada. Porque son 3 mínimo. Bien, ¿por qué? Porque si tú mantienes la distancia y se frena de golpe, no solamente vas a evitar tú la colisión, sino que darás más metros al de atrás. Por tanto, los 3 segundos es fundamental. Luego también está el tema de los conductores profesionales. Es una pregunta de examen. Tenemos que acostumbrarnos a palabras técnicas. ¿Cuáles son los conductores profesionales? Por ejemplo, hay una pregunta de examen. Dice, ¿cuál es la tasa máxima de alcoholemia para el conductor profesional en aire respirado? Y hay que pensar que estamos hablando de los conductores que llevan vehículos que se precisa el permiso C o el permiso D. El permiso C autoriza a conducir caminos de más de 3.500 kilos, los pesados. Y autobús es el permiso D. Bueno, pues estos, ¿qué pasa? Que gracias a que también la normativa se ha mejorado en el sector profesional de esas personas, hoy hay menos accidentes. En 2019 fue un año que no hubo ni una muerte por autobús. Ni una. ¿Por qué? Pues porque el conductor profesional está haciendo un CAP cuando saca el permiso de conducir de 140 horas. Imaginar, 140. Sí, pero es que luego cada 5 años tiene que hacer otro curso de CAP de menos horas. Y esto es seguridad. Eso es seguridad. El conductor profesional cada vez está más preparado. El vehículo es mejor, pero su actitud y sus capacidades son mejores. Por eso también, por ejemplo, al conductor profesional, igual que el permiso B se renueva cada 10 años hasta los 65 como máximo, y a partir de ahí cada 5, el conductor profesional no tiene que demostrar antes que tiene sus capacidades. Es cada 5 años hasta los 65, luego cada 3 máximo, o sea que luego ya dependerá. O por ejemplo, el conductor profesional no se admite que tenga visión monocular. Si tienes solamente visión en un ojo, puedes conducir un coche con restricciones, pero no un vehículo profesional. Por lo tanto, el tema profesional es importante también. Luego también tenemos, por ejemplo, lo que explicamos el otro día de la seguridad activa y pasiva. Son dos términos que cada vez tenemos que mentalizarnos más en lo que es. En el examen puede aparecer una pregunta y dice, a ver, ¿cuáles son los elementos de un coche que nos dan seguridad activa? Y hay que pensar, ¿cuáles son los elementos que evitan accidentes? Bueno, pues los típicos frenos, las luces, los neumáticos, el cladson, los intermitentes, porque todo eso hace que tú evites el accidente. Y en cambio, los elementos de seguridad pasiva, eso significa que el accidente no lo vas a evitar, pero que estos elementos te dan, te reducen las lesiones de las personas que van dentro. Como puede ser, por ejemplo, el cinturón. Es un elemento que no evita el accidente, pero te da la seguridad pasiva porque evita que tú salgas al despedido del vehículo. El reposacabezas, lo mismo, con el reposacabezas. No evitarás la colisión por detrás, pero evitas la lesión cervical. Sistemas de retención infantil, el casco en la moto. Todas esas cosas, insisto, ayudan a que no sean graves los accidentes. También se explican en los cursos, intentamos entre el psicólogo y los profesores, hacer hincapié en la frase que más repito en los medios de comunicación. Y es, no hay que sentirse culpable de lo que hemos hecho. Total, lo has hecho, ya estás pagando por lo que has hecho, por eso haces cursos. Sí, pero puedes mejorar la actitud en el futuro. Desde hace 10 años la DGT ya permitió que no se tenga que ir a tráfico para renovar el permiso de conducir. En Mallorca hay unos 50 centros. Y el grupo Cánovas para la seguridad vial, pues estamos ubicados en Manacor, que fue el primero, en Centro Medic Spark. Y en Palma, pues tenemos en Sascorchodó, en la Rotonda de Son Mosh. Y en el Centro Comercial, al Campo Mallorca, en Marrachí. Más los dos, de la parte de Calguía, en Palma Nova y Santa Ponsa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues no hace falta ni traer fotos. Entonces, ahí se hacen las mínimas pruebas para comprobar si hay enfermedades crónicas, si la visión es buena, que eso es fundamental, pero también la audición, los reflejos. Y se pagan por internet las tasas, los que tienen que pagar, cosa que a partir de los 70 años no se paga la tasa, solo se paga el certificado. Y el cliente, el conductor, sale con una autorización, al momento, en 20 minutos, para conducir. Y esa autorización le sirve para 90 días. Y luego, en un mes, más o menos, tráfico por correo ordinario le envía. Y si no le llega, pues en algunos casos no le llega, pues irá a tráfico, que es algún problema entre tráfico y correo. Por tanto, estamos muy contentos porque tenemos muy buena ubicación para estacionar, buenos horarios, incluso en Alcampo y en la Rotonda de Sonmos, porque los sábados también es un día que mucha gente no trabaja y aprovecha para hacer estas cosas. Y aparte, por supuesto, no es solamente renovación del permiso de conducir, sino que cualquier tipo de certificados médicos, para armas, para navegación, para animales potencialmente peligrosos, también se precisa. Entonces, pensamos que agradecemos un montón, porque ya hace 10 años que iniciamos la actividad y el hecho de que vuelva tanta gente y que se ha atado rápido y que sea el servicio, por supuesto, profesional, con rigor, pero también a la vez afable, eso hace que estemos encantados de dar ese servicio a Mallorca en general. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva entrega de Directo Gym. Hemos escogido de nuevo nuestro hábitat natural, nuestro parque, nuestra zona de entrenamiento al aire libre. Vamos a hacer una rutina que va a consistir en 5 ejercicios funcionales, donde vamos a trabajar 40 segundos y vamos a descansar 20 entre ellos. Son 5 rondas y esas 5 rondas, entre ellas, tienen un descanso de un minuto. Antes de empezar, como ya sabéis, tenemos que hacer un calentamiento. Yo lo voy a hacer rápido para explicarlo así más suelto el entreno. Y vamos a empezar, movilidad titular, brazos adelante, brazos atrás. Cruzamos los brazos, elevaciones, estiramos un poquito las piernas atrás, hay que intentar aguantar el equilibrio. Pabeles por en medio, cosas del directo. Hacemos un poquito de movilidad aquí abajo, en forma de aspas. Vale, empieza nuestra rutina. Primer ejercicio, vamos a realizar saltos al banco, con sentadillas. Vamos a saltar, vamos a hacer una sentadilla, subimos, bajamos. Sentadilla abajo, salto, sentadilla, subo, sentadilla, salto. Si me caigo, sentadilla, subo, sentadilla, salto, sentadilla. Este es nuestro primer ejercicio. Nuestro segundo ejercicio, vamos a realizar unas escaleras que le llamo yo, aquí, en forma de skipping. 40 segundos. Tercer ejercicio, camina en el banco, puntos de tríceps, estiramos un poquito las piernas, las flexionamos y bajamos recto. Durante 40 segundos. Para nuestro cuarto ejercicio, vamos a realizar un poquito más cardiovascular, más HIIT. Vamos a subir escaleras. Durante 40 segundos. Subir y bajar. Bien, y aprovechamos. Hacemos nuestro quinto ejercicio. Vale, vamos a hacer saltos, vale, en escaleras. Un poquito de sentadilla en el salto. Bajamos. Igual. Seguimos. 40 segundos. 40 segundos. Y bajamos. Y bajamos. Bien. Esta sería nuestra rutina de hoy, nuestra primera ronda. Habría que realizarla durante cuatro veces más. Recordar que es importante el ejercicio sin peso, solo con nuestro propio cuerpo, también es igual de efectivo. Espero que lo realicéis, que os guste y que nos vemos en el siguiente programa.